Tía Rosaura, tus ironías han dejado de hacerme daño. Y solo vine a decirte que a pesar de todo lo que hiciste, no lograste empañar mi felicidad. Soy inmensamente feliz, tía Rosaura. Tanto que no me importa ya lo que hagas. Bien, no volveré a poner un pie en tu casa. Tanto mejor, tanto mejor, tía. Marisabel, Marisabel, despierta. ¿Dónde está Ricardo? Ya se fue desde temprano a la oficina. Dijo que tenía muchas cosas que hacer antes de irse a Europa contigo. Estita mía, nunca me había despertado tan tarde. Ay, pues mira, aquí yo te traje lo que te gusta tanto. Te lo hice con mucho cariño. Gracias, Felicitas. Pero mira, yo prefiero ir a desayunar a la cocina. Ay, no, ¿cómo crees? Acostúmbrate que ya eres la patrona, Marisabel. No me digas eso porque... Pues porque me dan ganas de ponerme a chillar. Ay, pues yo ya te traje el desayuno y ahora comes aquí. ¿Sabes? Siento envidia de ti. Pero de la buena. Te vas a ir a Europa. Conocerás muchos lugares. Y cuando regreses estarás convertida en una señora elegante y bien distinguida. Si tú supieras el miedo que siento a todo lo que me voy a enfrentar. Pero nada, nadita me importará teniendo a Ricardo a mi lado. Soy muy feliz, Felicitas, muy feliz. Qué bueno, Marisabel. Ayer te estuve esperando y nunca llegaste. Mentira. Cuando regresé no estabas aquí. ¿Y qué querías, mi amor? ¿Qué querías que hiciera? ¿Que me sentara a llorar esperando que llegaras para que te pidiera perdón? ¿Eso querías? ¿A dónde fuiste? Contéstame. A México. A ver a mi papá. ¿O ya se te olvidó que tú mismo eres el que me pediste que me fuera? Oye, corazoncito. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? ¿Hablaste con él? Supongo que te habrá dado dinero. Ni siquiera lo ve. Mi papá estaba muy ocupado en la iglesia. ¿En la iglesia? Sí. Mi papá ayer se casó con María Isabel. María Isabel es una mujer encantadora. Precisamente por eso. ¿A qué demonios viniste? A revisar contigo todos los pendientes. Tenemos muchas cosas que resolver, así que es mejor que nos pongamos a trabajar, Cristóbal. Para ti el trabajo es más importante que el aire que respiras, hombre. Pues sí. Por eso me he ido tan bien en los negocios. El gran magnate Ricardo Mendiola, casado con su chacha, con la sirvienta. Mira, mejor cállate, Gilberto. No me estés haciendo tus burlitas hoy porque no estoy de humor. Ya, 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 ya. Oye, bomboncito. ¿Y qué onda con el dinero, eh? ¿De dónde sacaste dinero para irte a México? Utilicé el que me aventaste al piso. ¿Ya te lo gastaste? Sí. ¿Estás loca, Gloria? Qué bárbaro. Por lo menos, no sé, le hubieras sacado dinero a tu papá ya o algo de... Primero me muero antes que hacerlo. Nunca le voy a perdonar que se haya casado con María Isabel. ¿Y por eso tengo que andar aguantando ese maldito taller, Gloria? ¿Y los estúpidos hermones de mi padre? Yo no sé cómo le haces, cariñito. Pero no te voy a volver a dar ni un solo centavo más. ¿A dónde vas, Gilberto? ¿Cómo te amaneció, mija? Pues, ¿cómo le va a amanecer, Pedro? Tan feliz como yo el día que me casé contigo, ¿eh? ¿Ya se van, tata? Sí, mija. No, quiere quedarse unos días más aquí. No, 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 mija, no, no. Tú ya te vas de paseo. Y ahí en el pueblo nuestro, Jacal, está abandonado. Tengo mucho miedo, tata. ¿Por qué? Yo daría la vida por subirme a un pájaro de esos. No me digas que le tienes miedo. Pero si ya te subiste uno cuando fuiste al pueblo. No es por eso, tata. Entonces. Tengo miedo porque Ricardo es muy educado y elegante. Temo no estar a su altura. ¿Qué tal si allá en el viaje nos encontramos a alguien que lo conoce? Yo no sabría cómo comportarme. Mira, mija. Échale tu miedo a los marranos. Y ten harta confianza en ti. Ya sabes leer. Ya sabes escribir. Y comer. Como lo hacen las señoras elegantes. Ahora... Ahora nomás pose como tú eres. Como Marisabel. Y si se te sale un poquito lo que hacemos, pues ni modo, que caray. ¿A poco va a ser pecado ser así en a como semos? ¿Cómo es la gente de uno? No. Semos indios, mija. ¿Eh? Estaremos fregados el día que pierdamos el orgullo de la sangre que traemos en las venas. Entonces sí, que no podemos mirar a Naiden a la cara. ¿Por qué? Porque se nos habrá caído la dignidad que Diosito nos dio. Y que los hombres no nos han podido quitar. ¿O qué? Por favor, estate al pendiente de Gloria. Si acude a ti, por favor, dale lo que necesite. Y si tiene algún problema, por favor, no dudes en llamarme enseguida donde quiera que me encuentre. Descuide, jefe. Así será. Amigo mío, espero de verdad que todo te salga muy bien y que... que seas muy, pero muy feliz. Gracias, Cristóbal. Soy muy feliz. No espera a Ricardo para despedirse, tata. No, si ya nos despedimos, mija. Quería darnos unos centavos, pero este sonso de Pedro no los quiso agarrar. A mí no me importa su dinero. Yo lo único que quiero es que haga feliz a mi hija. Gracias, tata. Ándale tú, se nos va a hacer tarde para agarrar el camión. Pero no se vaya sin darme su bendición. Ya se imaginarán lo terrible que fue para mí saber que María Isabel siempre sí se casaba con mi papá. Pero qué suerte tienes a India. Yo diría que es muy inteligente, abuelita. ¿Y fuiste a la iglesia? Por supuesto que no. María Isabel jamás va a ocupar el lugar de mi mamá. Discutí con ella. Le dije todo lo que pensaba de ese maldito matrimonio. Después me fui al aeropuerto para tomar el avión de regreso para acá. Sabes, Gloria, deberías darnos tu dirección. De hoy en adelante pienso venir muy seguido con mi neta para que se entretenga. Sí, me permite una pluma. Sí, claro. ¿Y Ricardo no te ha llamado? No. Me imagino que estará muy enojado conmigo, pero ya se le pasará. Al rato va a venir a ofrecerme disculpas. Arrepentido de haberse casado con esa. No lo creo. Porque se ve muy enamorado y muy feliz con ella. A pesar de ser una indígena. Es una aprovechada, eso es lo que es. Seguro que el viaje a Europa no va a durar mucho. Estoy segura de que al primer ridículo de María Isabel, Ricardo la va a regresar a la casa inmediatamente, claro que sí. ¿Sinceramente crees eso, tía? Te advierto que si vienes a darme una disculpa, no te la voy a aceptar. Por supuesto que no vine a eso, tía Rosaura. Vine simplemente a advertirte que si no vas a ofrecerle una disculpa a mi esposa, no pienso volver a verte nunca. ¿Cómo te atreves a decirme eso, eh? Desde hace mucho tiempo debería haberlo hecho, tía. Lo que hiciste en mi boda fue imperdonable. Pero a fin de cuentas quiero que sepas que ni a María Isabel ni a mí nos importa. Yo no tuve la culpa. No podía obligar a la gente a que se quedara. Yo no los invité a mi boda, tía. Perdóname, Ricardo, es que yo no... No te preocupes, Margarita. Sé perfectamente bien que todo fue obra de mi tía Rosaura. Ricardo, por favor. No me juzgues así. Yo soy incapaz de hacerte daño. Bastante daño me haces no queriendo aceptar a María Isabel, tía. Bastante daño. Ajá. ¿Qué piensas hacer en Europa con ella, eh? ¿Llevarla a un desfile de moda de delantales? Tía Rosaura, tus ironías han dejado de hacerme daño. Y solo vine a decirte que a pesar de todo lo que hiciste no lograste empañar mi felicidad. Soy inmensamente feliz, tía Rosaura. Tanto que no me importa ya lo que hagas. Muy bien. No volveré a poner un pie en tu casa. Tanto mejor. Tanto mejor, tía. Porque quiero que sepas que por nada del mundo voy a permitir que vuelvas a insultar a mi esposa. Estás muy feliz, ¿no? Te recuerdo que tu boda con esa mujer te va a separar para siempre de tu hija, Gloria. Deja que se entere. Ya lo sabe, tía. Y no sabes cuánto me duele que Gloria persista con su actitud. Pero ella decidió su vida y deseo con todo el alma que sea feliz. Así como yo lo soy al lado de María Isabel. Inmensamente feliz. Con permiso, Margarita. Un argumento original de Yolanda Vargas Dulce. Si tú supieras que es como un grito que se estrella en el silencio. Este vacío de tenerte solo en sueños. Mientras...